Música Empleando maquinaria pesada para remover el lodo y las grandes rocas, fue posible habilitar el paso sobre la vía que de Barranca Bermeja conduce hacia Bucaramanga, luego de que ante las fuertes lluvias permaneciera con paso restringido durante la mañana del lunes. Aproximadamente a las 4 y media de la tarde, en la vía, o allí en el kilómetro 21, donde se realizó, o donde había esta mañana la caída de las fieras y el lodo que ocasionaron el cierre del plan de obra de los carriles, se realizó el trabajo de los carriles por parte del INVIA, el apoyo allí de las unidades de tránsito y transporte para los restringidos manejos del tráfico vehicular, y aproximadamente a las 4 y media de la tarde se logró habilitar ya la vía en su totalidad. En este momento tenemos tránsito normal entre Bucaramanga y Barranca Bermeja. Nuevamente se recomienda a la ciudadanía mantener la comunicación con la policía de carreteras antes de iniciar cualquier tipo de recorrido por las vías del departamento. Recomendarle muy especialmente a los ciudadanos que van a tomar esta vía o cualquier vía a nivel nacional, que realicen el reporte de una llamada al numeral 767 antes de iniciar cualquier desplazamiento con el fin de verificar el estado de las vías, y tener mucha precaución en aquellos tramos donde se encuentre lloviendo para no tener accidentes de tránsito que puedan ocasionar alguna lesión, alguna muerte de un usuario de las vías a nivel nacional. Aunque el paso fue habilitado, se mantiene la alerta, pues el IDEAM diagnostica fuertes lluvias para los próximos días. ¡Gracias!